Hola, ¿qué tal, queridos amantes del arte y la creatividad? Hoy voy a corregir estos cuatro retratos utilizando el método LUMIS, pero complementándolo con mi estilo. Así que vamos a iniciar. Empezamos, tenemos el retrato número uno, el número dos, el número tres y el número cuatro. Ahora empezamos con el número uno. Voy a minimizar esto porque ya conozco el método LUMIS y voy a ir comentando mientras voy dibujando. ¿Bien? Así que vamos a iniciar. Empiezo, yo para empezar a dibujar, empiezo con un boceto. Para esto utilizo una pluma que me da la sensación como si fuera un lápice. Así que primero voy a ubicar el centro de mi espacio para posicionar a una altura adecuada mi personaje principal y que esté centrado porque no quiero que me sobre mucho espacio y quiero que esté equilibrado. Y este es un boceto que todos nosotros deberíamos de empezar a hacer antes de iniciar por los detalles. ¿Bien? Ahí estaría. Esta parte de acá va a estar su pecho y sus hombros. Ya está. Su cuello y acá su rostro. Su moñito en la parte de arriba. Este es el tipo de bocetos que yo recomendaría que haga un boceto muy rápido. Pueden ver aquí el tiempo. No me ha llevado ni... No sé cuántos segundos hacer. ¿Bien? Ahora, una vez que yo tengo ese boceto voy a utilizar el método Lomis. Para esto voy a trazar una línea en medio y luego de esta línea yo personalmente hago esta línea debajo para en este espacio posicionar los ojos y acá voy a posicionar las cejas. Una vez que yo voy a posicionar los ojos allí yo recuerdo trazo mis líneas hacia abajo y acá trazo un triangulito que va a ser el límite para yo tener ahí mi nariz. Ahora, ¿qué más hago hacia abajo? En la parte de abajo como veo que son voluptuosos sus labios los voy a hacer mucho más grandes y carnosos entonces ya estaría ahí y su quejada. Yo ya tendría prácticamente mi dibujo o mi boceto definido. ¿Ve? Recordemos el método Lomis a partir de acá cejas, a la altura de las cejas vendrían las orejas yo tendría allí. Pero recuerden el look que tiene nuestra señorita acá no se notan las orejas porque su cabello está que lo tapa. Su frente, por aquí hay un lunarcito sus cejas están en esta posición en la parte de arriba tiene una frente grande una especie de cerquillo que va por acá unos mechones de pelos que caerían por aquí y su cabello que va hacia adelante tiene el cabello largo arriba una especie de ganchito o lacito y su cabello largo lacio me da la sensación que es un poquito ondeado. ¿Ven? Ya estaría. Ese sería mi boceto. Bueno, acá va a tener una especie de polo que tiene cuello en V y ya estaría. Ese es mi boceto. ¿Qué hago yo? Le bajo un poco la opacidad. Ustedes si estuvieran dibujando en un cuaderno normal como el que han hecho podrían presionar poquito sus lápices que están haciéndolo con lápiz o utilizar un lapicero rojo para que encima ustedes puedan hacer lo que yo voy a hacer en este momento que sería entintar. Ahora, yo ya me he guiado un poco de la referencia. Para detallar voy a necesitar ampliar un poco y concentrarme en mi dibujo. Ojo que ya he tomado los rasgos principales. Ahora, no solo voy a hacerlo un rostro simétrico sino también voy a dibujar como suelo dibujar yo con mi propio estilo. Así que empezamos con sus cejas. Ya tenemos sus cejas allí. Viene acá el espacio que hay. Sus ojos ahí. El primero. Ahí estaría. Ya tendría su ojo. De todas maneras estoy tratando de hacerlo rápido porque necesito terminar a tiempo. Me he puesto que en, no sé, a mucho me debería demorar una hora haciendo esto. Ya. Ahí estaría su nariz y acá vendrían sus labios. Recordemos el método Lomis. A esta altura deberían determinar los labios donde empieza el circulito. Ahí están. Sus labios y la parte de abajo es mucho más carnosa. Ya voy a hacerle un pequeño detalle ahí. Ya estaría. Voy a corregir acá un poquito la ceja. Ya está. Por acá está su lunarcito. Muy bien. Voy a borrar esta línea de referencia. La elimino. ahí esta línea. Vengo acá. Señalar su maníbula. Bien. Ahí está. Ahora avanzo acá para hacer su frente. Y ya está ahí. su cabello que vendría desde acá. Saldría desde acá hacia abajo. Y me hizo un poquito. Voy a bajarle un poco más a mi boceto. Y voy a continuar. Esto vendría hacia arriba. Acá. cerramos ahí. Y su lazo. Voy a bajar esto para que tenga una caída. Esto lo voy a hacer negro. Así que voy a cerrarlo para luego hacer lo siguiente. Está porque luego voy a sacar luces. muy bien. Y ya la tengo allí. Voy a dibujar sus estañas. Ya estaría. Acá voy a bajar un poquito. a ver. Me guío un poco de la referencia. Ya vendría su cuello. Un poquito hacia el costado. Acá vendría su polo que se va hacia atrás. Allí. Ya ahí un poquito se levanta. Se va hacia abajo. sus mangas quedarían por ahí. Su cuello. Ya está. Ahora acá voy a sacarle las luces del cabello. Y en la parte de atrás también se le ve su cabello. Así que vamos a pintar esto. Entintar un poco más. Voy a borrar esto. quedaría así. Ojo todavía no le he puesto algunas sombras que quiero colocarle para que quede como si fuera a mi estilo. Así que todavía no he terminado. Luego voy a regresar a darles a todos los trabajos las sombras que les comento que ustedes han podido ver que cuando dibujo le abrió una escala de gris de sangre. Ya estaría el primer personaje vamos con el segundo que está por acá. Bien. Ahora tengo este personaje acá. Ojo que le podría dar algunas emociones aquí. Pero por el momento hay que dejarlo ahí. Vamos a continuar acá. Voy a hacer mi boceto otra vez. Empiezo un boceto rápido. Busco mi centro. Ya está mi centro. Empiezo. Está mirando hacia allá. Voy a dejarlo con un poco de espacio para que pueda observar la semana. Ya estaría. Eso sería mi centro. Empiezo más o menos a esta altura. La línea está mirando hacia un costado. A ver aquí bajo mi línea de referencia para posicionar en esta zona los ojos. Aumentarle un poquito más esto. Ahí estarían los ojos. Saldría justo desde esta zona su nariz. Hago mi triángulo. El rostro es un poco alargado hacia arriba así que voy a tener cuidado con eso. Ahí estaría la nariz. Un poco de perfil. Hago acá. estaría los labios. Los labios son muy finitos. Así que allí terminaría los labios. Y vemos que hay un poquito de barbitas por acá. Un poquito. Y la quijada también es chiquita. Así que esto vendría trazo mis líneas hacia abajo y este sería el gruesor de mi quijada. Ahí está. Ahora vendría hacia atrás. Aquí saldría la oreja. Proporcionen lo mismo. Viene allí. Oreja a la misma altura de las cejas. Ya tenemos ahí. Empezamos desde acá. Frente. y lo que viene arriba su cabello. Termina atrás de la oreja. Adelante. Atrás de la oreja. Su cuello. Su manzana de hada. Y ya estaría. Ahora sí hacer la magia. ampliamos un poco más y empiezo a dibujar. Las cejas están un poco hacia arriba. Respeto eso de la referencia. La sensación como que si el personaje estuviera un poco molesto mirando muy serio mirando hacia el costado. Estaría ahí. Este ojito es mucho más grande por el tamaño de las cejas de su patilla que está en puntita. Llega a esta altura viene acá arriba la frente así que tuviera un poco acá de cabello que va hacia adelante en esta zona por acá y por acá. Empezamos con el detalle del cabello que va hacia adelante y ya estaría. Quitamos nuestro boceto y un par de detallitos por acá de la nariz y vamos acá abajo y vamos a poner a este dibujito a proporción. Empezamos ahora vamos a abiernos un poco de la referencia su pelo tapa las orejas sí su pelo tapa las orejas pero ya estaría ahí. ¿qué más? A ver esto está muy acá un poquito más hacia afuerita vamos hacia acá y luego voy a regresar a dar algunas modificaciones ahora aquí empezamos de nuevo el mismo procedimiento buscamos el centro de nuestra imagen allí se tiene la cabeza mucho más redonda ahora sí a ver vamos a quitar este boceto ya tendría dos versiones completamente diferentes bien ya está ahí ahora ¿qué es lo que se suele hacer cuando uno dibuja? es darle un poco más ya sea de texturas o de sombras por ejemplo yo acabo de dibujar este personaje ahí acá podría hacerles algunas arruguitas de su polo ahí o quizás detallar algo que no me guste eso también yo podría hacerlo pero personalmente estoy conforme con el resultado son dibujos muy rápidos y en base a la referencia ya tenemos este personaje acá con su pelo acá abajo tenemos también teniéndonos duda con respecto a si era hombre o mujer pero decimos como si fuera mujer ahí vamos a sombrear y ahora colocamos esto a un 20% así sería como me quedó espero que les haya gustado este video si desean que también corrige o reinterprete sus dibujos me envían por favor a mi instagram me dejan un mensaje allí con su fotografía y yo el próximo sábado estaré subiendo un video donde explico paso a paso todas las correcciones que he realizado se cuida muchísimo conmigo será hasta el siguiente video chau chau chau